Hola como esta mi gente bonita sean bienvenidos a otro video mas para el canal En este video lo que les quiero decir es que me digan Quiero pedirles su opinion, quiero suplicarles o quiero Como les dire que me dijeran, que quisieran que suba a partir de estos videos Tengo dos opciones, numero uno tutoriales para dibujo, en tutoriales para dibujo puede entrar como por ejemplo Este es un dibujo que les voy a enseñar, este es un jaguar, si un jaguar Y en el numero dos puede, no les enseño mas dibujo porque el tiempo esta corriendo bien Y el numero dos es videojuegos, en pocas palabras videojuegos como los anteriores videos Puedo subir de yo jugando Geometry Dash, Flyfire De cositas asi nomas de videojuegos, si Este, espero que me den su opinion bajo este video en los comentarios No olviden suscribirse, compartir, darle like Y bien, les voy a dejar con un video, con un video asi, yo dibujando un carro Bien, espero que les guste, no olviden compartir, continuamos Bien, vamos Estoy en un mal lugar, mejor lo voy a recorrer, ahi esta Espero que vean tu,어서 vamos No olviden suscribirse, Weeknd this year Gracias. 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 esta mucho lisa esperenme esperenme tantito no se vayan ve a ver aun no se vayan no se vayan yo se que estas viendo este video algunos van a quererse irse pero no no se vayan por favor no se vayan no se vayan voy a quitar un poco la canción mejor dicho pero no bien mientras estoy así quiero postarles un dibujo este es choppy que salio anteriormente es el nuevo bolseta de goku este es un leo este es un dinoceronte este es un gato si alcanzan a ver este es un lobo este es un lobo este es una boa este son los dibujos que un primo me dibujo este es un zorro este es otro este es una laguera este es otro dibujo y bien no lo encontre pero en el proximo video espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse compartir dale like adios y y